¡Hola! ¡Hola, amorcitos! Bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube. Por si no me conocen y son nuevas por acá, mi nombre es Cara Bernal y hoy en este video tengo el resumen del penúltimo capítulo de I'm Just Like That, Reboot de Sex and the City. Mis amores, ya solo queda un capítulo que de hecho se estrena hoy, o se estrenó hoy. Y pues con mucho por decir, como siempre yo hice mi tarea acá en mi cuadernito para poderles traer los comentarios y el resumen. Los comentarios, si fue que ya se lo vieron y necesitan con quién socializar, mi amor, porque es que esto es... ¡Qué arde! Tanto que había que hablar, porque imagínense que ahora estoy... Imagínense que hoy ahora estoy en un grupo de I'm Just Like That, pero en inglés por Facebook, mi amor, y yo pensé que la lengua venenosa de todas esas que yo digo que se dicen lovers, pero son haters de Sex and the City, de Carrie, y de todas las decisiones que toma Carrie y Miranda, pues porque antes Miranda les parecía un hit, ahora entonces están ahí, ok, cha, 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 le echan machete. Pues les quiero contar que mi amor, y en inglés también. Hay una cantidad de gente ahí porque miren que yo pensé que este problema del E, Y, y del uso de la E, y de lo inclusivo, era solo del tercer mundo, mi amor, o sea, yo decía esto solo pasa en mi pueblito. Pues no, pues no. Pero también me siento contenta porque, pues mi amor, lo mismo pasaba cuando salió hace, en el 98, pues la serie de Sex and the City, ay, le dan un montón de viejas cuquisueltas por allá, ¿y ahora qué? ¿Ahora quieren que vuelvan a hacer eso? Porque acuérdense que yo siempre he dicho que esta serie va 20 años adelantada. Ahora, acto seguido, les voy a estar haciendo este resumen con uno de mis tres regalos. Este fue mi autorregalo de Navidad. Estos son, digamos que como un kit de seamless beauty, que es una marca mexicana que ustedes pueden conseguir en una tienda que se llama Madalé Cosmérico, Cosmérico, Madalé Cosméticos, que traen este maquillaje de México. Esta es como, ¿qué les dijera yo? Como una especie de Beauty Creations, porque no es tan costoso, pero tampoco es barato, y, o sea, no es tan barato como 30. Ni tiene la calidad picha, sino que, ni tampoco son copias, ni nada, sino que son, pues digamos, cosméticos que la gran mayoría de personas podríamos adquirir. Y esta es una colección que, de hecho, si no estoy mal, son nueve paletas. Es que tengo la duda porque solamente compré estas tres porque este era un kit, pero hay más de estos colores. Entonces, esta es una, esta es otra, esta es otra, y la pedí con este juego de brochas porque yo quería probar las brochas de allá a ver qué tal la calidad. Porque las de Beauty Creations no me han parecido malas, y quería ver, pues, que si yo iba a comparar esto con Beauty Creations, pues quería ver cómo me iba. Y de acá, entonces, dije que iba hoy a estrenar esta, pero quiero decirles que me tocó ponerme el saco porque estaba haciendo un poquito de frío, porque en realidad quiero hacerlo, es con esta camiseta, así que me voy a quitar este saco. Y miren la belleza de paleta, amor, o sea, tiene nueve pants, nueve panes, ¡ah! nueve pants, y bien lindo. Quiero decirles que no se repiten los colores en ninguna de las tres, y la verdad que, que está cuqui, amor. Ay, miren, este es como mi saco. Like. Like. Y voy a hacerle los swatches rápidamente. Y es que ayer estaba haciéndole, y los metalizados son bien bonitos. Este Cafesú, pues, no es que marque muchísimo porque es un color de transición, pero, pues, bueno, ahí se ve. Miren, este, este, este verde, ¡uf! es una locura, miren. Pi, 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 pi. Si ven que ya marca mejor ahí, aunque, pues, obviamente, creo que este no hizo tan buen swatch. Vamos a ver, vamos a ver. Moradusky, no sé qué, y este otro acá. Y tin, tin, tin. Siento que este fue el que más, el que mejor hizo swatch, porque los otros no, pero los metalizados sí están bastante prometedores, prometedores. Y, pues, nada, ya me hice la ceja, ya preparé el ojo, y las voy a traer un poquito más acá, tú, 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 para... Ya, ya me quité el saco, ya estoy lista, y, pues, el capítulo comienza en que... Ay, esperen, al pin paus, al pin paus, al pin paus, al pin paus, al pin paus. Chicas, vi este maquillaje que está acá, este maquillajecito, lo vi en una publicación de Instagram, y dije, why not, why not, if it's not you, who? ¿Cómo diría en inglés? Chicas, entonces yo dije, lo voy a hacer, y vi que la paleta tenía como unos colores que me podrían servir, entonces vamos a arrancar de una. Bueno, resulta que están Miranda, Carrie y Charlotte en un almuerzo, como raro ellas allá comiendo, y en este almuerzo hablan de tres temas importantes. El primero es que Carrie va a volver a salir con el profe, 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 las que habían dicho, ay, pero es que el profe no volvió a aparecer, pero es que el man no le van a dar una segunda oportunidad, pero es que no sé qué, va a volver a salir con el profe. Número dos, que a Charlotte, mi amor, por fin entró en la menopausia, y uno diría, como, ¿cómo así que por fin? Pues es que ya tiene 55 y a todas les llegó primero, y ella era la de última, así, ya decía, como, ay, no, soy el poco leo de terza juventud, ¿por qué no me ha llegado? Pues como que ya les llegó. Pero los problemas con el periodo no se le van a acabar ahí. Y número tres, que la doctora Naya por fin ya hizo realidad el inicio de su hogar de paso para mujeres, y se necesita ayuda. Está convocando gente, people, mi amor, así como tú, como yo, ah, como Carrie, como Miranda, como Charlotte, para que vayan a ayudar a adecuar la casa en Brooklyn, pues para que comience a funcionar esta casa de acogida. Entonces, pues todas están muy contentas, porque por fin va a volver a salir con el profesor. Y con respecto a lo de la casa, Charlotte, perdón, Miranda les dice como, mi amor, como que el sábado les va a tocar a todas ir a ayudar. Entonces Charlotte, sí, 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 yo voy a ir con mis hijes. Y Carrie como, no, venga, como hago para no ir. Si quiere yo le doy la plata. Y la otra, no, no puede ser esa mujer blanca que solo da plata. Tienes que ir a ayudar. Entonces, mi amor, como que a ese son la convence y arranca para ahí. Entonces, acá con esta brocha, lo que voy a comenzar es hacer como un pequeño mapeo. Acá con esto, miren que me acabo de dar cuenta que tiene nombres, sino que están por el otro lado. Este se llama Euterpe. ¿Euterpe? ¿O qué es? ¿Euterpe? No sé qué se ha montado. Bueno, el caso, con este de acá, voy a comenzar a hacerme como el mapeito. Ojalá esto funcione. Entonces esto va acá, se supone que así como por la cuenca. Uy, no, tengo miedo, chicas, tengo miedo. O sea, como que va. A ver. No sé. No sé. Bueno, esto es lo que es el mapeo, ¿no? Como ir poniendo el color en donde se supone que va a ir. Como porque tú te hagas una idea, chica. Pero. Porque esto va como tututum. Porque esto siempre va, ese maquillaje va siempre ojo gatico. Entonces, puede ser como así. Como así, tal vez. Bueno. Vamos a ver. Sí, sí se logra. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Yo creo que esta brecha estaba como montada azul, porque miren, me marcó azul ahí. Bueno. Entonces, lo que les digo de lo de Charlotte. Vamos a arrancar por Charlotte. El cuento es que a Charlotte se le está quitando el periodo, mi amor. Pero acuérdense que sigue Rock y Lily con ese pequeño inconvenientico. Y Lily, que está en plena, mi amor, adolescencia. Ay, su Cristo redentor. Una que sabe cómo es eso. Porque la chinita está que jode sol. Está que jode. Y entonces, estaba ella ahí hablando por teléfono. Porque va a ser como una cena para conocer el nuevo novio. O bueno, realmente era para invitar a Anthony. Pero Anthony, ay, puedo llevar a mi nuevo novio. Y ella, ay, bueno, échelo, qué carajo. Cuando de pronto, mi amor. Ah, porque otra cosa que les quiero decir. Es que muy pronto viene el barmizba de Rock. Entonces, pues, el chinite. Le chinite. Es que no sé cómo se dice. Y le digo que está aprendiendo, está aprendiendo. Le chinite está como, no, yo no quiero hacer eso, no sé qué. Y Charlotte, pues, mi amor, le toca. Es que no le estamos preguntando. Es porque le toca. Entonces, están ahí como aprendiendo cosas del Torah. O de la Torah. Bueno, está ahí aprendiendo. Y de pronto, le marca a Anthony. Y le dice que va a ir con el ojito. Y la vieja le dice, ay, venga, sí. Cuando de pronto el grito. Y yo dije, mi amor, ¿qué le pasó a la Lili? Pues, resulta que fue que le llegó el periodo. Y la aplicación. Si ustedes no tienen la aplicación del periodo. Les recomiendo una buenísima. Que se llama Maya. Esa es la que yo uso. Ella tiene como algo parecido ahí en el celular. Y dice, ay, no, ¿cómo le parece que? Mamá, ¿por qué es que me llegó el periodo? Y entonces, ahora la aplicación me dice que la fiesta va a ser para el 21 del siguiente mes. Y entonces, resulta que esa es la fiesta. No sé qué. Por allá en Los Santos. Y obviamente, va a haber francachela. Y habrá comilona. Pues, también habrá piscina. Entonces, dice como, no, ¿ahí entonces? Y entonces, la mamá le dice, o sea, a Charlotte le dice como, pues, amiga, vea. Tiene varias alternativas. Una es llorar a los olivos. Y la siguiente es, pues, que yo le enseño a usar tampón. Pero usted dice que no quiere usar tampón. Entonces, chinga, no sé. ¿Qué va a hacer? No, prefiero manejarme antes de usar un tampón. Vea, yo en este momento de mi vida le digo, no pierda tiempo con un tampón, doña Charlotte. Enseñale a usar la copa de una vez. Hay una buenísima que ni siquiera tiene todo ese, que se abre y dale la vuelta y corre en la pata. No sé qué. O sea, nada. Usted se la pone ahí y se agarra ya sola. Y dura hasta 12 horas. Es una maravilla. Ya nadé con ella. He hecho ejercicio con ella. Me parece un hit. Mi amor, no pierda el tiempo ni la plata en tampones. Bueno, mi amor, pues, resulta que le dije que no, que no, que no, que no, que no. Pero llegan a la hora esta de la cena. Y efectivamente llega Anthony con el tipo. Y Anthony está como contento, así, orgulloso. Porque el tipo, pues, se veía que era como inteligentico. No era como tontín, sino un tipo instruido. Y entonces resulta que llega, están ahí ya para preparar la comida. O sea, mejor dicho, Charlotte estaba esperando a que fuera, que llegara Anthony para poder servir. Y de pronto entra a la cocina Lili. Mamá, ya estoy lista. ¿Y ella qué? ¿Tiene hambre? Y ella, no. Estoy lista para que me enseñes a usar el tampón. O sea, amor, no podía otro día, no podía más tardecito. Tenía que ser ahí mismo. Ah, pero recuerden, chicas, que adolescente que se respete, adolescente que se respete, tiene que ser todo cuanto quiera. O sea, lo quiero ya, y lo quiero ya. O si no, ustedes se imaginan el choco hubiera hecho esa muchachita. Entonces, Charlotte, como que, bueno, está bien, camine. Y deja, llega Anthony con el novio. Y hace el comentario más idiota del planeta Tierra. Acá se los voy a dejar. Y lo sacan rapidito. O sea, que ya no es novio. Y le dice esta Charlotte a Harry. Harry, le encargo el horno. Apenas suena el pito, usted saca la comida de Yerman. Sí, sí, sí. Pues, ¿quién sabe qué se pusieron a hacer hablar de chachime? Pues, el caso fue que, mi amor, se jodió la comida. Y les tocó comérsela así, tiesa, quemada y demás. Porque le tocó a Charlotte irse a meter en el baño con la Lily, mi amor. Y qué china para ser canzona con ese tema del tampón que me entra, que no me entra, que sí me entra, que no me está entrando, que sí me está entrando, que me voy a morir, que qué voy a hacer con esta vida, que definitivamente no puedo, que sí puedo. Ay, no, no, mi amor, es que yo, porque esa señora le tiene mucha paciencia a esas niñas, porque yo le hubiera dicho abraza a patas, se lo meto y mira cómo se lo va a explicar, porque es que era, que no, que no cabe, que sí cabe. Le dijo, o sea, hasta con vida YouTube les tocó. Lo que pasa es que por fin le entra esa vaina y están ahí cenando y todos como aburridos porque se les había quemado la comida. Y Harry, perdón. Bueno, y después, entonces, se llega el sábado, que es el día de la, pues de esta vaina de la casa, en donde todas tienen que ir a ayudar a pintar. Y entonces resulta que, ahora voy a cambiar de brocha y con el mismo color voy a, como a hacer más, a saturar. Ay, pero saben que les digo que debí haberme hecho el mapeo también del otro ojo, pero pues ya qué. Bueno, el caso es que están allá en la casa y pues obviamente Charlotte llevó a Lisa Todd y no, ellos no podían llegar en metro, ni podían llegar en nada más que una limusina. Pero, chica, déjame decirte, la limusina. Y entonces llegaron allá y pues obviamente pues baño, 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 baño no iba a ver, pues porque los estaban pintando. Entonces habían llevado de los baños portátiles. Oigan, y todas sabemos lo incómodo que es el periodo con baño portátil. O sea, ese par de cosas son incompatibles con la vida. Ay, la odio cuando le toca a uno esa vaina, sí, pero pues bueno, mi amor, cuando toca, toca. Entonces, comenzó. Estaban ahí pintando normal y comenzó. Oigan, ahora que lo pienso, Harry no fue, pero el marido de Lisa Todd sí fue. Buen punto. Entonces resulta que, eh, que comenzó Lili. Mamá, mamá no encuentro el hilo del tampón. Y entonces, eh, Charlotte como, bueno, pues es que eso no se sube, ni te va a llegar al corazón, ni, o sea, no es un hueco eterno. Eso debe estar ahí. O sea, ya, búsquelo. Que no, que no está, que no está. Mamá, me voy a morir. Mamá, me voy a morir porque eso no está, no está, no está. Mamá, chica, y en el show de que era en el baño portátil, y en el show del periodo, y en el show del síndrome promestual, y en el show de la jodetería esa, chica, no dejó, no dejó, casi ni pintar a la mamá. Ayudar ahí con la causa. Ah, bueno, y entonces ahí en el baño era como con el afán. Pero mamá, haga esto, pero mamá, pero mamá no lo encuentro, pero mamá no está, pero, y la otra, pues de pronto las nalgas, o sea, no sé, mamita, ahí está. ¡Sácamelo tú, míreme! ¡Ay, que no más, Lili! Y entonces resulta que obviamente Doña Diva Charlotte se fue en overol blanco, lo cual no tiene nada de malo, sino que ese día aprendimos algo muy importante que puede pasar en la menopausia, y muchas no lo sabíamos, y son los periodos sorpresa. Pues mi amor, Lili, y joda, joda con el tema del periodo, cuando se da la vuelta y toda manchada por detrás, el overol Charlotte, pues le había llegado un periodo sorpresa, y esa mujer se dijo, yo me hubiera sentado, igual la pintura era blanca, yo me hubiera sentado bien la pintura, porque esa vaina volviera a quedar ahí blanca, manchada, no sé qué, y pues agarro uno de los tampones de Lili y me lo pongo, porque qué más hay que solucionar, chica, hay que solucionar. Y con respecto a Lisatot, pues obviamente, ¿qué las llevaron? Mi amor, acuérdate que ya son 50 estratos más arriba de cualquier estrato superior, entonces resulta, ay, oigan, ¿saben qué estoy pensando? Que es que iba a usar las brochas de simples y estoy usando otras. Bueno, que resulta que se baja y ahí está Naya parada, y le dice como, ay, hola, doctora Naya, felicitaciones por su proyecto, me ha tocado el corazón. Ay, qué pena, es que yo pedí una camioneta para 10 personas y me mandaron una limusina. Qué desagradable, yo sé, yo lo entiendo, discúlpeme. Ay, ¿puedo tomar fotos? Y entonces como que Miranda, ay, esto no es Instagram, esto no es Instagram, y entonces ya le dice, ¿por qué quiero tomar fotos? Para poderlas subir a redes sociales, para recaudar fondos y poder tener material para su página web. Y Naya, ay, gracias, sí, 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 pero, o sea, realmente sí estaba agradecida. Por eso es que yo tengo como esa dualidad entre cuando uno hace algo, bueno, puede tomar fotos y puede decirle a los demás, miren, estoy haciendo esto para que se antojen también, y ayude a mostrar como los resultados de lo que estoy haciendo, porque digo que una foto vende más que mil palabras, así pues finalmente sí es algo que se está haciendo como sin el interés de ganar dinero ni fama, pero la gente para motivarla a que colabore, pues yo pienso que una foto vende, vende, vende. Y, pues mi amor, Lisa Todd iba vestida como si fuera para la semana de la moda de Brooklyn, porque como la ven, que se baja hasta con botas de mosquino y todo, o sea, háganme el favor, pero pues bueno. Oigan, esperen, porque yo creo que acá hay una brocha que me sirve para esto, yo creo que es esta, esta me va a servir, o tal vez no, no lo sé, miren, lo miramos. Ay, no pienso. Bueno, y entonces, pero como no todo es malo, no vamos tampoco a criticarla, resulta que, resulta que, o sea, se fue a pintar con unas bolsas de mil novecientos dólares. Bueno, y entonces resulta que, eh, cuando se baja le dice, ay, oiga, ¿en qué le puedo colaborar, doctora Naya? Y resulta que la doctora Naya, eh, la persona que iba a donar los almuerzos, creyó que era la siguiente semana el evento. Y dijo, no, pues no sé si tú puedas ayudarme a conseguir cien almuerzos para ella. Y ella, claro, espérese. Bueno, porque además otra cosa que tiene Lisa Todd es que está mejor relacionada que cualquier persona en el mundo. Ay, claro, pero por supuesto que yo se la consigo, chica, y consiguió los cien almuerzos. O sea, si ven que no solamente se pudiera pintar, sino que había muchas otras, eh, como se dice, como encargos que se pudieran hacer. Pues la vieja no tuvo que pintar nada, ayudó. Pero los que sí pintaron fueron los hijos de ella. O sea, el marido y él, y los hijos de ella estaban felices allá, mi amor, echando brochas. Son todos tiernitos, ¿para qué? Porque ella sí llevó toda la familia. Porque quién sabe Harry donde habla. Ahora, con este de acá, el que yo les decía que casi no pinta, pero sí pinta, se llama Clio. Voy a difuminar bien, 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 que quede, porque siento como que me pasé mucho. O sea, según el referente que yo saqué, no. Pero que, ay, hice lo que no era, cogí el color que no era. A ver, porque hay que borrar cualquier límite, así como supermercado que esté. Pero acá no. Bueno, chicas, la siguiente acá va a ser la señorita Carrie. Porque, como les dije, pues que dice que iba a salir nuevamente con el profe, profe. Y, pues, después del almuerzo, ella sale con Sima, se ve con Sima ahí, que es cuando la invita a lo de la pintada. Se van para un club, o sea, tratando, porque finalmente no entraron. Estaban haciendo ahí la fila para entrar a un club, porque era el cumpleaños de Sima. Pero Sima no le había dicho a Carrie, solamente le dijo, como, ay, quiere ir a bailar. Y Carrie, ay, bueno, camine. Sí, porque, pues, Carrie está ahí tratando, mi amor, de hacer una vida que ni siquiera es como era antes. Pues, porque ella no puede ser, uno no puede ser como era antes. Ay, eso es importante entender. Es como, como echar para atrás. Pues, no, está tratando de mirar a ver qué va a hacer con su vida. Y entonces resulta que están ahí y nada, que las dejan entrar al club. Y mientras hace la fila, le dice a Sima que si le toma una foto para Instagram con el nuevo anillo que le regaló la vecina de abajo. Porque, como ese día por la mañana, había ido Lisette, la vecina de abajo, con el novio tontín. Y le regaló un anillo que para que le ayudara a hacer publicidad ahí en Instagram. Bueno, entonces resulta que se tomó ahí la fotico y le dice, ay, oye, es que hoy es mi cumpleaños. Porque le dice, ay, oye, ¿y para qué hacemos esta fila? Pues, vámonos para atrás de la vida. Y dijo, no, es mi cumpleaños. Ay, pero ¿por qué me habías dicho? Tratan, mi amor, hasta de sobornar al tipo de la entrada. ¿Qué para qué las dejara entrar? Pues, no, no, no. El tipo no quiso, y no quiso, y no quiso, y no se dejó, no se dejó sobornar. ¿Pueden creerlo? Y entonces resulta que le dice, terminaron comiendo como en un restaurante, comiendo bizcochito. Y le dice, sí, mano, mira, yo ya tengo, pues cumplí 54 años y yo creí que mis 53 años. Yo iba a encontrar a mi amorcito turututú. Y entonces ella como, ay, oye, pero lo que encontré fue una muy, muy, muy buena amiga. O sea, refiriéndose a, a Carrie. Ay, eso me pareció muy bonito. Y entonces, resulta que, que Carrie le dice, no, pero no te preocupes, porque en los 54 puede ser que encuentres a tu amorcito. Y fue que así, mi amor, le viene al universo, porque una no sabe con qué lo vayan a sorprender. Y es que la vecina le llevó el anillo, pues ella estaba así como, como, ay, que se mire y se mira cada rato su anillo de matrimonio. Entonces, resulta que, mmm, esa noche, no, esa noche o al otro día, bueno, no sé, otro día, no fue ese mismo día. Mmm, ella se pone ahí como que a mirar su anillo y saca de un cofrecito, o sea, de un, de, de un estuche, el anillo de bodas de Vic. Y entonces, ella mirándolo, y se miraba el de ella, no sé qué, y cogió, y se puso el anillo de Vic también. Pero pues, obviamente, el anillo de Vic, el dedo de Carrie. O sea, le quedaba más o menos así. Eso, esa seña se vio rara, pero se los estoy diciendo este, el anillo de metálico de Vic. Y entonces, resulta que, no me van a hacer cochinas, ya saben Marías cada una. Y entonces, resulta que, mmm, ella agarra como una bandita de esas, de, una curita, y se las pone ahí para trabarse el anillo y se pone ambos anillos. Bueno, y se llega, mi amor, el día de la cena con el profe. Y cuando llegó, mmm, ahí ya estaba Carrie. Entonces, el tipo le dice, ay, yo era el que quería llegar de primeras. Y entonces, ahí Carrie para, mmm, no, no le decía nada. Y entonces, Jackie dijo, mmm, bueno, una de mis habilidades como profesor es aprender a leer la cara de mis estudiantes. ¿Qué te pasó? ¿Me vas a decir que perro se comió la tarea? Y le dice ella, oye, los niños siguen llevando la tarea en papel. Y él, no. Y tú y yo tampoco vamos a cenar, ¿verdad? Y ella, no. Y ella le dijo, ¿por qué? Y entonces ella le dijo, mira, te voy a explicar exactamente qué fue lo que pasó. Y yo, porque yo no quiero que tú sientas, mmm, pues que, que esto es por ti, porque realmente es por mí. Hoy cuando, mmm, ah, porque ella le había preguntado a Sima cuando estaban haciendo la fila allá para entrar al club, que si ella creía que para la cita, pues ya se tenía que quitar el anillo de casada, pues porque ya, pues no estaba casada. Entonces, que Sima le dijo, como pues mi amor, lo que usted quiera, porque yo nunca me he casado, vea, invicta. Entonces no sabría darle un consejo de esos. Y entonces resulta que, que ella le dijo, pues imagínate que me iba a quitar el anillo. En lugar de quitarme el anillo, me puse el de John. John era mi esposo. Y entonces dijo, mmm, y me lo puse pues con una bandita, no sé qué. Y entonces él, ella, él le dice, ay, es que ese man es muy tierno, me encanta. Le dice, tal vez esta cita, y tratar de salir también, era una bandita para curar algo, tapar algo que todavía nos duele. Y entonces llegó, y ella como, sí, puede ser eso, sí, sí. Digo, porque mira, yo también tengo el último mensaje de voz de Anne, o Annie, en mi celular, y acá, pues, muchas veces, o cada rato lo escucho. Y ella como, ay, no, sí, entonces él, entonces él dijo, bueno, no importa, en todo caso, ya vamos dos strikes, a la tercera es out, así, pues, como, baseball. Y dijo, vamos a ver qué pasa, entonces, ay, bueno, sí, y entonces él le va a dar la mano, y ella lo abraza, y él, mancó, y ya, ella se va. Y ya después, cuando ve la siguiente, es en la casa, ya en la pintada. Pero, ¿saben qué les digo? Es que este capítulo se demoró hartísimo en el tema de la casa, porque es que ya pasan diez mil cosas. Ella llega con Sima, y Sima llegó como Lisa Todd. O sea, es que yo creo que Lisa Todd y Sima nunca van a poder ser amigas, porque son demasiado parecidas en su forma de ser. Llegó también así toda vestida, y le dijo, ay, cuánto tiempo vamos a pretender pintar. Y Carrie, ¿cuál es que pretender pintar? No me veo acá con todo mi atuendo outfit, porque esa también se fue en Miss Diva, cogió y se fue con unas sandalias espectaculares, no sé qué marcas serían, pero yo creo que eran tal vez como unas... No sé, me atrevería a decir que es como una... ¿Cómo es que se llama esta marca? Se me olvidó, se me olvidó. Bueno, una marca de diseñador de... Porque se veían espectaculares como plateadas, y en overol. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! Y entonces, oigan, esperen que me esté dando cuenta que este me quedó perfecto, y este me quedó mal hecho. Esperen un momentico, esperen tantito. Volvamos al tema. Entonces resulta que... Ella le dice, como, no, yo no voy a pretender pintar, yo sí vine, mi amor, ahora que voy a pintar. Y en esas, llega... Entonces ella, no voy a ser la chica, la mujer blanca dando solamente dinero. Y entonces ella dijo, pues yo voy a ser la mujer morena dando dinero, y me voy a sentar allá, porque yo a pintarse, mi amor. ¡Ah! Prefiero llamar a que lo hagan por mí. Es una alternativa. Y entonces resulta que... Sima va y se sienta en unas mesas allá a fumar, a tomar café, y a mirar para el frente. Está haciendo como buen día, entonces está así como mirando al solacito, no sé qué. Y de pronto, llega un carro convertible, ¡pum! Y se para ahí al lado de la mesa de ella. Y se bajó un mal, así, con sus inflas de gigolo. Y le dicen... ¡Ay, esperen, chicas! Estoy trabajando... ¿Ven? Ahí ya quedó igual. Ahora quedó este más grueso, pero no importa. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora lo que voy a hacer es engrosar, porque acá la línea sí quedó perfecta. Pero como ya no podemos borrar, entonces lo que vamos a hacer es... Pues, me lo tiré de un lado, me lo tiro del otro. Cuando toca, toca, chicas. Cuando toca, toca. Bueno, y se baja ahí el man con sus inflas de gigolo. ¡Ey, jefa! ¿Qué es esta que está pasando acá? Y la vieja, ¿cómo me dijo? Sí, es que está... Es que están dañando el paso de mi calle. Y entonces ella le dijo... Bueno, ¿y por qué me pregunta a mí? No, porque es que es la única que veo acá sentada, sin hacer nada, entonces pues debe ser la jefa. Y yo... Ah, bueno. Y entonces el tipo le dice, no, es que yo soy el dueño de este club y pues estas mesas no me dejan entrar. Y entonces la vieja le dijo... Como que se ríe con lo de jefa y entonces le dice, no, pues que estaban haciendo una cosa ahí de caridad. Pero esperen que esto nos cierra ahí. ¡Devolvámonos tú, 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 tú! Cuatro minutos antes cuando... Pues llega, están haciendo la fila, Sima y Carrie. Entonces en esas llega... ¿Adivinen? Sí, exacto. Llega Steve con Brady. O sea, allá obviamente, che, no iba a llegar. O sea, por obvias razones. Estamos modernos, pero tampoco. Y entonces resulta que le dice, ay, vino Steve. Ah, porque Miranda sale a recibirlas. Y entonces Carrie le dice, como, ay, vino Steve. Y entonces le dijo, sí, sí, sí. Es que es un plan como familiar y pues todavía somos familia. Y entonces, ay, hay que pintar de aparejas. Y Sima hasta la vista y es cuando se va para la mesa. Y entonces Steve dice, ay, yo me pido con Carrie que viene siempre la lista. Y entonces Miranda, ay, entonces tú y yo, Brady. Y Brady, mi amor, yo voy con Luisa. Porque Luisa es la que está recibiendo como las personas que van llegando y les va dando el rodillo y la camiseta para que no se les vaya a dañar pues la ropa. Entonces resulta que se suben Carrie y Steve y comienza algo. Yo, yo no sé. Yo lo veía venir. Yo lo veía venir, chicas, porque pues hermano, obviamente no iba a perder la oportunidad de preguntar si, si ella tenía algo que ver con eso que había pasado entre Che y... Él le iba a perder la oportunidad de preguntar por ese tema. Y entonces le dice, ay, ¿hace cuánto tú sabes de eso? No sé qué. Y entonces ella le dijo, mira, yo lo único que sé es que no se trata de estar con mujeres sino de estar con Che. O sea, Miranda quiere a Che. Y la verdad, yo tampoco es que sepa mucho más porque tú las presentaste y tú tienes algo que ver. Y ella le dijo, no, no tuve nada que ver. Y ahí en esas, mi amor, que la carrie ahí como en sus nerviosismos, pum, mete una chancleta de esas costosas en la pintura y yo, madre de Dios. Uy, y entonces la vieja, ay, voy a limpiarla, no sé qué, y se va para el baño y comienza ahí a lavar la chancletica al quitar la pintura y se aflojó la bandita del anillo y pum, el anillo se va por la tubería. No, esa mujer entró en crisis. Esa mujer entró en crisis y era como, Steve, Steve auxilio, mi anillo, mi anillo. Entonces Steve, ahí ven, puede ser que esté allá en el tubo, entonces tranquilo, y se va, tu, 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 saca el tubo, le entrega el anillo a Carrie, Carrie, gracias Steve. Y aquí quiero contarles que es que hay gente muy lengua y larga, pero yo ahora no lo descarto. O sea, no lo veo posible, pero no lo descarto. Que es que, que se le veía ahí como el, el romanticismo como a Carrie con Steve y yo. Nada. Pero vamos a ver qué pasa en la segunda temporada porque mi amor, una nunca sabe. El caso fue que, ahí ya siguieron después pintando y, y le dice Steve, mira, yo, yo nunca me voy a quitar el anillo. Ah no, le dijo como que ya entendía ese ataque a ansiedad que le había dado a ella. Yo te entiendo, yo te entiendo. Y le he mostrado así el anillo porque yo jamás me lo voy a quitar juntos hasta la muerte. Como es que se lo votó hasta que la muerte no se pare, hasta que la muerte no se pare. Y ella le dijo, pero, o sea, tú eres un man bien, no te vas a conseguir a nadie más, o sea, vas a seguir detrás de mirante ya, o sea, ahí se acabó tu vida. Y el man, hasta que la muerte no se pare. Y ella, yo siento que hizo como una reflexión y dijo como, pues a nosotros la muerte ya no se paró, ya no se paró, o sea, ya no podemos hacer nada más. Y, pues, chica, la siguiente vez que ya habíamos sacado es como que terminaron de pintar y estaba por allá abajo con la doctora Naya, con Miranda y con, y ella, y eso fue cuando ahí se le manchó toda esa vaina a Charlotte y ella coge su saco, o sea, nunca me lo imaginé, chica, cogió su saco y se lo amarró. Es que bueno, ahora tengo la duda si esa era la camiseta que les habían dado para pintar o era como un jersey que llevaba ella, bueno, no sé, y se lo pone así en la cintura, tú, 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 y se lo amarró. Y, 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 entonces, ella ya llega allá a la casa y se quita el anillo, se quita el anillo de ella también, lo mete en la cajita y se va como a los pocos días, no sé qué exactamente es qué tanto, pero no era el mismo día, se fue, y se fueron con Sima al club de, del man que ella conoció ahí, el de, hola jefecita, entonces, ¿qué es que tengo acá mi club para que vengas? Ese, para ese man se van para ese club, o sea, Sima, o sea, el man le tiene que gustar a Sima porque para que uno viva en Manhattan y se vaya a un club en Brooklyn, mi amor, es como vivir en Bogotá y decir que me voy para un club, no sé, en, no sé, en Cajicá, teniendo todos los que hay en Bogotá, pues como que uno diría, aunque yo, bueno, hay gente pendeja como la que se va a Andrés, pero pues, casi se han visto, entonces, eh, se van para allá, y el capítulo acaba ahí, pero todavía no les voy a decir con qué frase termina porque todavía nos falta Miranda y a mí me falta arreglarme el ojo, entonces me voy a arreglar el ojo y vengo para que terminemos con la Miranda porque, mi amor, la vaina está con lo de homina. Bueno chicas, y para arreglar entonces, eh, cada uno de los lados para que queden más parecidos, acá tengo agua micelar, estoy usando la de Vivo Derma y, con el mismo cepillo, con el mismo cepillito, con la misma brocha angular, esta me gusta porque es, eh, durita, la limpie, y lo que voy a hacer es comenzar a limpiar acá abajo, espere, ajá, para que no vayas a que les tape, por donde quiero que, que no vayas. De todas maneras, miren que, como que ella no tiene una línea completa, por ejemplo, acá abajo no va, entonces, lo que voy a limpiar acá, por donde más pueda, que se vea bien prolija, cómo no, pues como mis hambores, lo mejor que se pueda. Hermanos, hermanos mellizos, no quedaron, pero, pero son primos, son primitos, son primitos. Bueno, chicas, y entonces, me puse una capita, más, para corregir, si ven ahí, de corrector, para lo que se viene. Ah, bueno, ahorita arreglamos todo esto de acá, y, entonces, bueno, ahora sí, comencemos con Miranda, mis amores, porque, eh, pues bueno, ella está súper, con Naya, y eso me gusta, mmm, y me gusta el momento en el que está ella, pero sí siento como que, ay, a veces me van conozco, me pasan la pata y decirle como, no sé, puede ser que cuando yo me enamore, si es que algún día sucede este evento, eh, también vaya a estar como ella, pero no, no, no lo sé, imagínense que, eh, el tema con Miranda comienza, porque está en una cena con Che, jajaja, bien, ya, bueno, y otra cosa que quiero decir, es que la lengua es el reo, el hopo, mi amor, porque yo decía como, no, esa Che va a tener varias, no, esa, no, porque, eh, sigo, esa sería femenino, ese, ese Che, le Che, no lo sé, no lo sé, que Che, que Che, eh, pues como que iba a, a tener varios amores, y entre esos, Miranda, oigan, voy a comenzar con este acá, que es lo más parecido a la, al, 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 a la foto, y voy a comenzar a rellenar acá, vamos a, oigan, chicas, pero sí, tiene buena cobertura, o sea, en el swatch, tal vez no estaba tan bueno, pero acá se ve, se ve nice, nice, bueno, y entonces resulta que, que están en una cena, y están ahí hablando, oh, esta noche te ves preciosa, y le dice, Miranda, eh, no, pues, lo mismo para ti, cualquier cumplido no binario, no sé qué, es que es difícil, chica, es difícil, es difícil, estaba aprendiendo, yo tampoco sabía qué decirle, yo estás muy, eh, radiante, no sé, no sé, bueno, el caso es que le dice, le dice Miranda, Miranda, ah, no, mentiras, están ahí, y entonces, de pronto llegan dos fans, de Che, ay, oye, nos queremos tomar una foto contigo, será que se puede, no sé qué, y Che, sí, no, hágale de una, entonces, dice Miranda, ay, yo les tomo la foto, y le dicen, ay, tú eres alguien famoso, tú quién eres, y entonces ella dijo, no, soy la novia, y Che, y yo, no, ok, vamos a ver qué va a pasar ahí, porque yo, yo siento, que, que eso se va, después de que ella decía, no, qué va, la sorprendida va a ser otra, mire que no sé qué, mire que sí, porque hubiera así que la vez pasada, como que la vieja les llegó allá de, al, al show de sorpresa, nunca supimos, supimos qué había pasado, o sea, nos dejaron ahí como, bueno, llegó, y qué pasó, se emocionó, vi el show, que yo creo que ahí les hizo falta como seguir, porque quedamos con, ya, resulta que, bueno, siguen ahí cenando, y como al otro día, bueno, en fin, unos días después, resulta que, que le llega de sorpresa a la casa, y Che como, hola, mucho gusto, cómo estás, y ella, estás con alguien más, yo lo sabía, yo lo sabía, no sé qué, y la otra, pues, o sea, sí, claro que acá hay alguien, es, ah no, porque le decía, ahí hay alguien, ahí hay alguien, y ella, yo, estoy yo, y yo estoy escribiendo, y creo que debiste haberme llamado antes de venir, pues, para prepararme, y la vieja, no, yo sé que tú estás con alguien más, no, pero un show allá en la casa de Che, en el edificio de Che, un seamor, y entonces le dijo ella, porque Che también, se, se, cómo se dice, se sorprendió bastante al verla ya parada en la puerta de la casa, porque le dijo, ay, oye, cómo así, hoy teníamos alguna cita, y te dejé plantada, o qué pasó, y ella, ay, no, nada, es que estaba en la biblioteca, y me dieron antojos de Che, y entonces, tu persona favorita, o sea, yo, eh, vino con tus galletas favoritas, y traía ahí una caja de galletas en la mano, y entonces, no sé qué, y entonces, pues, se veía que Che estaba bien ocupada, y la otra le dio ahí como su ataque de celos, o sea, es que yo no sé si se puede catalogar como ataques de celos, o de inseguridad, porque las personas también son de inseguridad, pero bueno, en fin, el caso es que alguien te salió corriendo para que Che la persiguiera, y yo, vieja, o sea, ya estás grande, donde corras por las escaleras te puedes caer, y un reemplazo de cadera no va a ser tan sencillo, sé seria, y entonces, eh, Che le dice como, óyeme, a ver, eh, ah, porque comenzó, claro, si tú fueras un chico que yo acabara de conocer, yo jamás hubiera hecho esto, me siento ridícula, y Che, a ver, amiga, eh, hay que dejar los clichés, porque esta no es una relación normal, eh, tú no eres mi novia, y la otra, ajá, no soy la novia, entonces, que soy, abusillo, y yo, no me lo soporto cuando se pone en ese plan, hace como 20 años no la veía en ese plan tan tonto, en fin, entonces Che yui dijo como, eh, y tienes que dejar los clichés de, de que, como, o sea, si yo fuera un man, porque pues no soy un man, y jamás seré un man, entonces, pues como que, ya, superalo, y vamos para arriba, a comernos la galleta, y le dice, no, pues ya no quiero, ya no voy a ir, no sé qué, y me llevo las galletas para comérmelas de camino a mi casa, y Che, pues vayas, y ya después, entonces, fue cuando, eh, llegan allá, que está Steve y todo, pero pues Steve de verdad, súper educado, pues es que Steve siempre ha sido como con esa personalidad relajada, o sea, como que, si estaba esperando que le hicieran algún show, no, pero pues claramente, él no se va a volver la mejor, amiga, la mejor amiga del mejor amigo de Che, o sea, tampoco, entonces, le dice, le, está Naya, no, sí, Naya, está Naya, porque, como era de parejas, Naya como que trata de hacerse con el esposo, porque también lo lleva allá, pero el esposo está muy cansón, muy cansón, que man tan, yo creo que ese es mi personaje odiado de esta temporada, porque que man, no, es que es más cansón, que un dedo en el hopo, no, no jodan eso, que man tan cansón, porque claro, como se fueron los chinos, o sea, los chinitos de, los hijos de, de Lisa Todd, con el esposo, y entonces está ahí enseñándoles a pintar, y no sé qué, entonces los ve y comienza, ay, que cena tan divina, ay, no, que cena tan espectacular, es que tú y yo podríamos ser así, Naya, y ella como, no, o sea, como que entre más el man jode, que quiere tener hijos, Naya más, se está dando cuenta que no quiere, que definitivamente no, que el cuerpo es sabio, y que ella no quiere tener hijos, y que el cuerpo no se los quiere dar tampoco, entonces el tipo como, ay, claro, es que así es, que debe ser la vida, no sé qué, bla, bla, entonces como eso está ahí, ese man está ahí, que jode, jode, entonces ella decide hacerse con Miranda, y si el man está, jode, que jode, que jode, la Miranda también jode, jode, pero por otra cosa, porque a cada dos minutos, saca el celular del bolsillo, a ver, si Che ya le escribió, si Che no le escribió, si Che ya puso un post en Instagram, si Che, uy, y entonces, eh, le dicen a ella como, ay, oye, Miranda, eh, este, es que no me acuerdo el nombre del marido, bueno, el señor de Naya, no ha hecho sino molestar con el cuento de sus niños, no sé qué, y pues yo no quiero, y entonces ella dice como, ay, es que todos venimos programados, y todos venimos programados, y entonces, pues, él está en el programa de quiero ser papá, y, y pues tú no, por ejemplo, yo estoy en el programa de quiero ser novia, y entonces a cada rato me la paso mirando, si Che me escribes, y no sé qué, bla, 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 y entonces, por lo menos eso nunca lo hizo con Steve, bueno, igual no había celulares en aquella época, o si había, no me acuerdo, no, porque yo me acuerdo que el celular que había, era el que tenía, o tal vez sí, no, pero eso fue como ya, ay, bueno, no me acuerdo, el caso fue que, eh, ella le dice, pues, yo estoy programada para ser novia, y entonces a cada rato miraba el teléfono, y yo, bueno, de verdad, que pereza, oigan chicas, bueno, siento que sí, está pegando, ahora con un pañito húmedo me voy a hacer así, y me voy a hacer el delineado, tengo extensiones de pestañas de esas que, de Kiss, que se pone uno mismo, que se llama Falscar, entonces, me han gustado, vamos a ver ahorita la delineada, entonces, aguantan la burra dos minutitos, quiero ponerle como un, como, como, como que no sea tan mate, sino le voy a poner este encima, a ver cómo se ve, oh, oh por Dios, oh chica, qué paleta, miren esto, no lo puedo creer, esto se ve divino, esto, se ve, espectacular, qué lindo, miren esto, no me digas, no me lo digas, ah, miren eso, oigan pues que, esta paleta me ha gustado, chica, que me ha gustado, con el delineador líquido, de Anastasia Beverly Hills, no es Anastasia de Bogotá, ni Anastasia de Girardot, es de Beverly Hills, vamos a hacer ese delineado, así que, bueno, que Chuchito, y las fuerzas del maquillaje, nos acompañen, Chucho, yo veré, y, vamos a hacerle, entonces, oh, ok, 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 oigan, pero, ¿saben qué les digo? nada difícil, nada difícil, hacer, el delineado, con estas pestañas, yo me imaginé, que iba a estar, duro chica, duro, pero no, muy práctico, muy fácil, a ver, ok, 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 no, hija, más fácil que la tabla del uno, o sea, no hay pierde, no sé ustedes qué opinan, esto está genial, 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 voy a limpiar, hacerme el otro ojo, y les termino de contar, pues mi amor, qué va a pasar con este tema, de Nadia y Miranda, porque, todavía falta, todavía falta, o sea, si ustedes creen que el show de la escalera, fue todo, viene otro peor, pues que lo hemos logrado, oiga, me gustó, eh, ah, eso pasa, cuando uno abre la hoja, antes de que se seque el delineador, acto seguido, voy a esperar a que se, a que se seque, y uno se lo quita con este spoolie, porque si, es el, si lo hago con el coso fresco, ah, no, miren ya, si ven, yo no se lo puedo, si no pasa nada, y voy a hacer, lo mismo que dice acá, que acentué el vino tinto, lo voy a acentuar también al otro lado, chicas, y entonces, después de estar todo el tiempo, y mirando ese celular, porque la intensidad le dio, ay, mamita, pero le dio duro, resulta que, por fin, Che la llama, a Miranda, y entonces, estaban ahí, como en la hora del almuerzo, ahí se ven, y vuelvo y les digo, estas estrategias, es de los primeros capítulos, de Sex and the City, cuando se llamaban estrategias, para que el man, te volviera a llamar, si ven que, lo primero que le dijo, Che, o sea, como que ya, déjalos, Che, le dijo, déjalos, cliché, le dijo, dejan los clichés, de pareja heterosexual, binaria, bla, 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 mi amor, y le entró por una oreja, y le salió por la otra, porque siguió en las mismas, como, usé vino tinto, y eso sería un color oscuro, lo que voy a hacer, lo que hice, perdón, porque ya lo hice, fue limpiar bien acá abajo, con un pañito, no vais a, miren, chicas, el diablo, el diablo es puerco, es mejor, limpiar, no vais a que uno ponga el corrector, y después quede, con esa vaina negra, y ahorita voy a usar, este de pasarela, que, es en barra, para, en color más oscuro de mi piel, para corregir el color de la ojera, la vez pasada me dijeron, oye, pero es que no tenemos la paleta de MAC, que hacemos, que es muy cara, este vale como 15 mil pesos, y ya les muestro, que de verdad, es bueno, 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 y es bien cremosito, así que cuando, si vamos a hacer, como el efecto lifting, pues no se va allá, estaban ahí con Carrie, tratando de almorzar, pues no tratando, y van a almorzar, cuando le suena el teléfono Miranda, y entonces, ella dice, ¿quién es? ¡Ay, es Che! y ella, ah, bueno, y se quedó como estranda, que contestara, pero no voy a contestar, aló Daniela, Rodríguez, quisiese, pero no pudiese, le dice, no, no, no voy a contestar, porque es que últimamente, he estado muy disponible, para Che, y pues, o sea, no quiero que piense, que estoy muy disponible, y yo, Lili, ¿eres tú? yo como, a ver, que se está tontada, o sea, todo el día mirando el celular, y no la llama, y la llama, y no contesta, o sea, ¿qué es esa bobada, parce, qué es esa bobada? En fin, yo digo, yo digo, que la única que se aguanta, las bobadas de mirando, es Steve, ¡Ay, casi me sacó el ojo! Me pasé, ¡Ay, miren! Me pasé la brocha, por dentro del ojo, mucha bola, por andarme volando, ¿sí ven? Dios no castiga, ni con palo, ni con rejo, sino con, brocha, ¡Ah! Oigan, ¿qué tal es? O sea, qué bobada, en fin, el caso fue que, terminó no contestándole, y entonces le dice, Carri, ¿qué entonces mañana le vas a decir, que no se pueden ver, porque te vas a lavar el pelo, y te vas a quedar en casa? O sea, creo que Carri también, como que, amiga, ¿qué está pasando ahí? En fin, el tema es que, ahí quedó, tanta miradera del celular, y tanta vaina, ahora, yo también creo que, Che no fue a ese evento, porque yo sí me imagino, Che allá pintando, de la buena, no solamente porque iba a Steve, sino porque yo, ahora que lo estoy pensando, no estoy tan segura, de que Brady ya sepa todo el, mere que tenga, chica, o sea, yo la verdad, segura, segura, no es que esté, pero yo no sé, diganme ustedes, que piensan, ay, yo mío, esto quedó tan lindo, y bueno, en últimas, el capítulo termina, por fin, se logra quitar el anillo, Carri, y lo guarda, pues mi amor, le escribe al projero óstico, le escribe al projero óstico, y le dice, ¿qué projé? ¿tercer strike, o qué tú, yo, ya me quité el anillo? El tipo no le responde ahí, pero bueno, finalmente se van al club con Sima, y dice, I'm just like that, eh, decidí volver a bailar, o, o quise volver a salir a bailar, y pues, bueno, sí, mire, pues yo no he perdido a nadie, así como, como, Carri, pero pues, ahí sí como dijo, como dijo Steve, pues, hasta que la muerte no se pare, pues ya la muerte no se paró, oigan, estoy en bad, debis de piel, con eso como que ella reflexionó, y dijo, bueno, pues así sea, pues para conocer a alguien más, o sea, es que, el mal no se va a despertar, es triste y todo, pero, es cierto, porque, otra cosa que también me hicieron este comentario, por Instagram, es que, ay, oye, pero mucha duda, o sea, es que no te importa, pues sí me importa, pero no se va a levantar de ahí, el que se murió, se murió, no hay manera, o sea, sé como Luisa Fernanda W, fíjate tú, hay que aprender de nuestra sensei, o sea, ella sí sabe cómo llevar un duelo, y es mi sensei de los duelos, miren eso, chicas, ahora sí, ahora voy a tener esta base de KBDB & Beauty, que la estoy acabando, porque en realidad no fue mi favorita, o sea, no es la que más odio, pero, creo que hay mejores, entonces, amores, voy a terminar la Karosky, y ya nos vemos, y listo amores, así fue como quedó, pues o sea, como que yo dije, oh, quedé igual a la vieja, pues no, pero me gustó como quedó, y me puse pestañas postizas encima de las extensiones de pestañas, porque yo dije, como que le hace falta flow a esta vaina, algo, como más drama, como le falta Miranda a mi mirada, o sea, más drama, ay, amores, bueno, que creo yo, que va a haber segunda temporada, sí, que va a pasar en el capítulo 10, no sé, no me lo he visto, porque dije, primero voy a hacer este, para luego verme el capítulo 10, a conciencia, para ser el de aquí al domingo, mi amor, ese, la otra semana van a estrenar como una especie, como una especie, especial, como una especial, de, de lo que fue hacer, and just like that, para las actrices, y bueno, y todo este tema, también me lo quiero, esperense que a Diva, ahora le dio por rascar el tap de Diva, no más, y pues nada, chicas, yo estoy súper feliz, con el resultado del maquillaje, la verdad, sin les, buena, 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 qué buena marca, solamente puedo usar esta brocha, no me pareció tan buena, pero creo que lo voy a hacer reseña, solita, esto en un video, porque la verdad, si me gustó, los precios me parecen buenos, ahí, les estaré poniendo, abajo en la cajita, el link del Instagram, donde pueden comprar, esta, esta marca, porque lo que les digo, es buena, bonita y barata, barata, miren, porque no ponen ni los ojos rojos, y, y, buena pigmentación, los swatches, fíjense, esto que, siempre les digo, a veces hacen buen swatch, y, mal, pinta feo, y a veces hacen muy buen, eh, un mal swatch, y pinta muy bien, eh, haciendo acto comparativo, con lo de che, que yo, yo no sé, chicas, yo, yo que no le daba un peso a eso, yo decía, ay, eso es ahí, ya, porque che, y su poliamor, y no sé qué, pues, como que yo creo, que a che, eso el poliamor, como que ya no le está sonando, porque, esa relación así, yo la veo como con cara de que va a terminar, en una relación de exclusividad, y yéndose a vivir, un test, hasta que la muerte nos apare, yo no sé, digo yo, chicas, no sé ustedes, pues, que, que, que puedan divisar, quiero escuchar, no, escuchar no, quiero leer, quiero leer sus comentarios, acerca de esa relación, y, estoy contenta, porque Carri va a salir otra vez, con él, con el progeróstico, a mí me cae bien, el doctor, el, no, este, ¿cómo se llama? El profesor jirafales, el profesor jirafales, me cae bien, me parece buena gente, el tipo, vamos a ver en qué termina eso, y, por lo pronto, pues, amores, yo me despido, muchísimas gracias, por ver hasta acá, y, nos vemos, en un próximo capítulo, besos, escuela para todas, las quiero mucho, mucho, y, chao.